Digo siempre, mira, bailar es la mejor medicina. Aquí, bailar es la mejor medicina. Unos pasitos, ¿no? Unos pasitos para curarte, venga. Oye, mamita, tú vas a ganarte mi cariño, pues mira a verte lo que inventa, mamá. La medicina, dice la gente, que no tiene esta rosa, ya no ríes, que no basta, ya no bota la medicina, hasta que sea pura la medicina. Escucha bien, que para el mundo de tu importancia, ya me hicieron, presidente, a tu vez. ¡Gracias! 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 Gente, simplemente que baila con el corazón y bailo mejor que sí. y bailar sentiendo el alma y bailar sentiendo el alma y bailar sentiendo el dinero y bailar su dinero estoy seguro I don't want you to miss me chau Me duele tanto a saber que no eres amigo Mira como estoy sufriendo Me pregunto por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Amor, como recuerdas de estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Muchas gracias Un poquito de alegría en estos tiempos Tan felices Simplemente no pedimos nada Estamos aquí liberando a la gente Bailando ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Genial, necesitaba esto para acabar el día ¿Sí? Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor ánimo Muchas gracias por alegrarnos ¿Sí? Nada, nada, gracias a ti Te ayuda Bueno, mi gente Simplemente queremos decirles Que bailar es la mejor medicina ¿Ok? Dale, por favor ¿Quieres dejar tus redes sociales antes que nada? Vale, bueno Yo soy Rebeca Ruiz A toda mi gente que le quiera seguir a esta gran artista Gracias por animarte Un mensaje positivo, por favor Nada, que seas muy felices Que viva sólo hay una Y hay que aprovechar mientras estemos aquí Así que a bailar Algo bonito La vida sólo es una Y hay que aprovechar ¿No? Así que nada, vamos a hacerle Gracias 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 Gracias